El candombe vienen a ser las raíces y desde chico estuve en esto y creo ensayé en todos lados como en revistas, en murgas, pero terminé siendo lubólogo a muerte. Los tambores, piano, chico, repique, en el tiempo de antes existía otro tambor que se dejó de lado, que ese era el bombo, un tambor que era mucho más grande y que marcaba la base de lo que es la comparsa, lo que es la cuerda tambor. Yo, por ejemplo, bailo con el ritmo del piano y en el tiempo de antes, cuando yo empecé a salir en comparsa, salí cantando, porque era candombe roto, como dicen ahora, no sabía tocar el tambor. La mamá vieja representa, además de la reina, representa la virtud, la sabiduría. era la mujer que sabía todo de lo que es a nivel de la misma mujer, de yuyos. Por eso es la pareja ideal de gramillero. Pero, además, lo que es en Montevideo antiguo, nosotros representábamos, mamá vieja y gramillero, están los reyes congos, o sea, los reyes de cada etnia que había acá en Uruguay. Muchos dicen que era imitando al patrón, pero para mí no es así. Para mí era una manera, sí, que el patrón creyera que era eso, que lo imitaba a él. Pero era lograr representar al rey de lo que era cada tribu acá en Uruguay.